Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Apertura de PC Número 48 y al final, al fin, estamos aquí, no sé por qué dije al final Y tal, este, como algunos quizás ya salen y tal, no estuve grabando en esta semana y tal porque estoy resfriado Pero bueno, ya este, ya no siento tan, ya no me duele tanto la garganta así que no creo que sea un problema estar grabando Y pues quizás estornude y tal, este, o todos saben mientras está el gameplay, pero bueno Este, es lo que hay, digo, este, ok, bajo este el volumen porque me molesta el sonido Sí, este, o sea quizás este, no sé por qué ya dije muchas veces este, me cago en todo El punto, quizás interrumpa un poco el gameplay mientras esté estornudando y tal, pero no importa Ya puedo grabar con mi voz así que eso es lo que mola Por mentas ahorita debería subir aquí Ajá, es que subí por fuera pero, o sea la primera vez que puse esto subí por fuera Pero ahorita justo no puedo subir por fuera porque está esto de, y por aquí tengo otro, me cago en todo Sí, porque tengo, o sea, afuera es de noche así que, ay no quiero que los mobs me destruyan la casa Vale, tómanos por aquí, pongo esto aquí, esto aquí Ok, lo que justo estaba pensando era, ya ven como les había dicho que también iba a ser el techo Y también pues el piso del segundo piso, el piso del segundo piso, eso mola Este, de cristal y tal, lo que pasa es que justo no lo puedo hacer O sea, no puedo poner muchas cosas así que voy a poner cristal, iluminación, cristal O sea, capa, iluminación, capa Y la iluminación la voy a hacer con piedra luminosa justo encima de eso, a ver Ehm, ese es el dito que se da, no, entonces esto por aquí, esto por aquí Ok, justo aquí encima pondría esto Después subo, ajá Ahora pongo esto así Y pues prácticamente esto es lo que voy a hacer en todo el, en todo el piso Debería ir poniendo justo encima de estos lugares Son dos, ¿verdad? 1, 2 y ahí 1, 2 y ahí Ok, te voy a tomar unas por aquí Creo que, no, 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 creo que son de tres A ver, a ver, oh, yo me equivoqué O sea mal Ok, 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 ok Es que justo no está aquí Ajá, ajá Sí, 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 yo me equivoqué Ven, entonces por aquí, por cierto, ya se me está acabando el piso El de toque de sedano, flota Veo que aquí afuera hay muchos, muchos, muchos tipos que me quieren molestar Ah, por cierto, a este, no sé si lo dije Creo que sí lo dije en el último piso de Wakilans Este, estuve trabajando en una textura nueva O sea, en una textura personalizada Y tal, así que es justo la que tengo, este, puesta encima Igualito ahí le faltan algunas cosas que voy a estar mejorando Pues, en el transcurso del mes y tal Solo que, este, pues Por mientras, ahorita estoy jugando con ella Y la estoy presumiendo Este, cambian, por ejemplo, los hornos Que aparecen, este, estufas Los cofres, la mesa de trabajo ¿Qué más? A las puertas La arcilla O sea, cambian varias cosas Que la verdad mola mucho Esta araña, no le puedo dar porque ahí hay Según yo, aquí había paneles de cristal Entonces aquí ya no hay Sí, paneles de cristal Bien, pues no tengo ni idea de cómo le di a la araña Vale, sigo poniendo esto por aquí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué me está leyendo? 1, 2 y aquí Ok, aquí encima sería esto Entonces aquí Si encima sería esto 1, 2 y aquí 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 Por cierto, tengo activados el magneto ZIP Quito esto por aquí Y tal Vale, sigo con esto Yo digo que va a quedar bastante genial la casa Sí Ok, ahora debería terminar el techo Que justo me estoy dando cuenta que no termina Así que voy a O sea, voy a poner cristal en toda la parte En toda esta parte Para no caerme Y ya después sigo con lo demás Todo esto por aquí Me sigo con esto Ok, ok, ok Eso menos esto aquí Ah, y en el costado en vez de poner este cristal Voy a poner paneles de cristal Es solo una prueba A ver cómo queda O sea, quizás igual Y no quede bien Pero O sea, es una idea Si yo con esto Ok, ok, ok Todo esto por aquí Me quito eso por acá Por aquí hay un creeper Si escuchan que no hablo mucho y tal Es por Pues más que nada Por Porque Igual y tampoco es como que no sé mucho estar hablando Porque La garganta todavía no la tengo del todo bien Pero es que quería grabar Quería grabar Porque de hecho hace como Tres días Hablando con Brenda Y me dijo Ay, cómo Cómo me gustaría ver el siguiente Tengo muchas ganas de ver el siguiente episodio de De Mundo Patrono Y le dije Ay, yo también Es triste Es que Pues, de hecho Cuando hablaba con Brenda No era como que hablara mucho Porque O sea, la garganta la tenía tan mal Que Que ni siquiera podía hablar Hablar Este, bastante Ay, no sé si me voy a entender O sea, no podía hablar mucho Prácticamente Este Y tal Así que Por eso Más que nada Pues no grababa Creo que esto Podría hacerlo así Sí, sí, sí Así lo voy a hacer Ajá Entonces Hoy dije Bueno, pues Este No me siento bien del todo Pero tampoco es como que me sienta muy mal Así que voy a grabar ¿Por qué? Porque es que ya hace falta De hecho Justo en los días En los que no podía hablar Pues esto es Subiendo revisados Sin audio Revisados de mapa Solo que No como que me sintiera muy bien con ello Porque era así como de Bueno, pues como no tengo otra opción Lo estoy subiendo Y no me No me siento gusto Con esto No le pongo esto Por aquí Quizás Quizás mi culpa Quizás El culpable soy yo Este No sé por qué No localizo Este Porque Yo fui el que decidí Este Subir un gameplay diario O sea Nadie me dijo Oye Subir un gameplay diario Si no Fue mi idea Aún me escucho así como Como Mormado y tal Es por Es por Es por el resfriado Es por el resfriado Ok Ok Esto es por aquí Voy a poner esto por acá Esto es así Esto es así Pero bueno Creo que todo el mundo Odiamos Todos odiamos Este Que nos resfriamos Y tal Bueno Los niños no tanto Los niños pequeños Porque es que Justo cuando Están resfriados Bueno En algunos casos Este No No van a A A la escuela Y tal Eso les gusta Pequeñines Pero no No es bueno No es bueno Resfriarse Y no es bueno No irse No ir a la escuela Es que yo creo que Cuando uno es niño Pues no lo No lo entiendo muy bien Del todo Y tal Pero es que la escuela Realmente es importante Además es que O sea Te la pasas Prácticamente toda la niñez Esperando a que llegue El día en que no tienes Que ir a la escuela Y después cuando llegas Realmente te arrepientes Porque Vale, vale, vale Acabo de estornudar Este Como decía Si Es que mientras Este Va a ser escuela Y tal Este O sea Prácticamente lo tienes Todo Todo asegurado Porque Pues tus papás Te compran todo Este Vives en O sea Vives en la casa De tus padres Y tal Y ya después Pues llega el tiempo En el que creces Ya no vas a la escuela Tienes que trabajar Y te tienes que ir De tu casa Así que ya Pues te das cuenta Que realmente no es No es lo ideal Ya no es la gran cosa Este ¿Qué tal? Ok Esto Así Ajá Ok ahora 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 Quiero tener una idea Más o menos De cómo iría esto O sea Esto aquí Esto aquí Esto no ahí Todo eso Ahorita bajo por ahí Esto aquí 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 Ok Ahora sigo con esto Esto por aquí 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 Esto de esta manera Yo creo que ya para el siguiente episodio Voy a tener terminado esto Lo que pasa es que O sea Tuve mucho tiempo libre Como para terminar la casa Pero Tampoco quería Pues no sé Regresar y que ya se hubiera todo hecho Para que No dijeran Oye Pero No dijo la construcción Y tal Así que Voy a Este Voy a mostrar más o menos La idea Y ya en el siguiente Este Episodio de Mundo Patuna Seguramente no siga construyendo Porque Tampoco es como que me la quiera llevar Construyendo Este O sea No sé Cinco episodios y tal Solo haciendo la casa Porque eso no se aprovecha del tiempo Y en ese caso Pues Haría más Este Muchos más episodios De los que tengo contemplados Este Estoy viendo que me quede Sin Cristal Voy a ver si tengo por acá Ah por cierto Este Las Este Las puertas también cambian O sea Estas son las puertas de madera Y estas son las puertas de Este De hierro Que se ven bastante geniales Porque son así como de esas Puertas No sé Como de los hospitales La sala de quirófano Esa es la puerta Sí ¿Qué tal? Este Tengo por aquí Creo que por aquí tengo cristal Aquí Sí Aquí Aquí Ok Un stack No Todo esto por aquí No tengo nada Ok Por aquí dejé algo Sí Ahora vengo por lo que dejo el esqueleto Creo que por ahí tengo más cristal Tengo ni idea No No Entonces regreso Ya casi termino esto Debería subir por aquí Es que puedo subir por aquí De hecho Sí, sí, sí Y luego lo quito Sigo con esto Creo que sí me va a dar para terminar Aunque sea El techo Y el piso Y el piso del segundo piso No me siento con muchos ánimos a hablar de todas maneras Y además Y además no es como que Este Puede hablar mucho y tal Tengo por si escuchan que estoy muy callado Pero bueno Igual me siento feliz porque Estoy subiendo No, estoy grabando Y lo voy a subir el mismo día que lo grabe Este Otro episodio de Mundo Patrona El episodio número 48 Para el episodio número 50 No sé qué voy a hacer Pero debe ser algo especial Porque Son 50 episodios No puede ser Ok, ok, ok Voy a poner esto por aquí Subo aquí Pongo esto por acá Y sigo con esto Ok, ok, ok Pues prácticamente este sería El piso del segundo piso Y el techo Voy a bajar por aquí Bueno, quería caer justo en el agua Para no hacerme daño Bueno, no importa Ahora aquí Voy a poner esto de noche A ver cómo se vería Es que mola Este techo Ahora La duda La duda existencial Sería en cómo subir Sí, en cómo subir al segundo piso Y tal Este Podría poner escaleras Pero escaleras estas Que solo son de una A ver Escaleras, escaleras, escaleras No tengo Tengo mesa de trabajo La madera Y la mesa de trabajo Están justo ya Y no quiero salir Porque Seguro está lleno de creepers O todavía no, ¿sabes? Voy a Voy a ir rápido A ver A ver qué va a hacer Ok, ok, ok No veo nada por aquí Tomo la madera Tomo la madera La madera Y me se trajo Ok, ok Y voy Rápido, rápido, rápido Me parece que todavía no se generan Porque yo puse esto de noche Ok, ahora Debería poner esto Tal que así Pongo esto Además Los mobs No se generan Encima del cristal Así que No tengo No se van a generar aquí Este, pongo Esto así O palitos Y esto así Ok Esto así También Esto no Esto no Ahí está Entonces Esto lo podría tomar Podría poner Tal que así Ajá Y ahora Solo quitaría esto Yep También quitaría esto Y ahora Para cubrir el segundo piso Voy a poner algo tal que A ver A ver A ver Ok, ok Es que justo aquí No me deja Podría poner ahí Vengo Decía Este Por aquí Podría poner algo tal que así Vale Voy a poner esto Así Estoy pensando Las sonidas Sonidas Aún no está nada claro Pero Puede ser Que podría poner Cota Aquí así Pero A ver Quito esto Ok Entonces aquí Podría algo así Ok Y ahora Encima Es que el problema Es que no me deja Subir aquí A ver A ver Ya está Esto Esto lo pongo En el 8 Pondría algo tal que así Y ahora aquí podría poner agua De esta manera yo vendría Aquí subo Subiría hasta acá No sé No sé No sé No sé Es que Puede ser Solo quedaría mucho No sé No sé Como que se vería un poquito extraño Entonces la otra Este opción Sería Vamos quitar esto No, esto no Quitar esto Y poner Como en el 7 En esto Y esto Ahora otra vez Esto en el 9 Esto tal que así Y para que no se vea tan feo esto Podría poner iluminación En este lado O sea estaba pensando hacerlo con paneles Pero mejor con Cristal Porque el cristal se une Y ahí ya no se vería Una división Si, si, si Es una bonita Es una bonita Es mejor que esta otra Entonces quito esto por aquí Ok, ahora Aquí quito esto O esto Subo hasta acá Ahí está Ahora quitaría esto Y 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 esto Están llamando No sé quién es Voy a responder Bien pues justo cuando iba a responder Este Lo corté Este realmente No sé si Si fue mi error Bueno Como esto No Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Pues prácticamente Este sería El segundo piso Y ahora voy a poner algo tal Que O sea Igual Que aquí Allá Para que sea simétrico Pues prácticamente Esto sería todo Este Quiero ver Lo que pasa es que No sé quién fue el que me habló O la que me habló Así que voy a regresar la llamada Porque quizás era importante Así que Ahorita Digo Si Hasta aquí dejarme ese episodio Espero que les haya gustado En el siguiente gameplay Pues seguramente ya tenga construido Esto del segundo piso Quizás lo haga con Arcilla de este De color blanco Que también mola mucho Con esta textura Porque es realmente blanca Y tal Pues si Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Si me están hablando o no Adiós